Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quieran como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente Cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quieran como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente Cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Evo ovo imamo novogodišnjata Sve je dao vida Danas je strice 29 strice Sve je ubezada na do nove godine Ovo je poznacilna Zove sam Los Anjos Izgubljene godine Znači kad želite da dočkate Novogodine godine Te ovih pijete pivo Za sve izgubljene godine U vašem životu Evo pa reće Salve Ladies and Jets Turn up your sound system to the sound of problems They take a la vidar In the G&B Get away the loses A rebel in the air Oh, Maria, Maria She reminds me of a west side story Growing up in Spanish Harlem ¡Suscríbete al canal! 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 oh oh this is manu y no pezak chico 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 no chico 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 m m ¿Te gusta el español? Hola, Miguel. Hola, Miguel. Correspondencia. 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 Por favor. ¡Bravo! Correspondencia. 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 ¡Más, me ves que era! ¡Oh, es porvente! ¡Eh, la correpodencia! ¿Quieres que me bebida que me casas con él? ¡La correpodencia! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Nos imáramo en un ''D'sertemre'' No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡A少os más energía y más 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 caros! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Suscríbete! 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 es una barra de Madrid es una barra de Madrid es una barra de Madrid con él que me daño es un buen estilo son muy buenos son muy buenos son muy buenos ¡Hocando a ver! ¡Hocando a ver! ¡Cuzzi, Cuzzi, Cuzzi! ¡E, esto es suzzi! ¡E, esto es! ¿Cómo es suerte? ¿Piana? ¡Muchas, suzis! ¡Muchas, suzis! ¡Muchas, suzis! ¡Muchas, suzis! ¡Bas es muy bueno! ¡Buenas, suzis! ¡Piuen esa! ¡Piuen esta! ¡Piuen esta! ¡Piuen esta! ¡No se te dañan! No se crema, no se crema. No se crema, no se crema. No se crema, no se crema. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver este mojito, caprinha! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ero, original players and oxide Però! ¡Muy bien, relocate! ¡U precudis, macanan! ¡Cantos airugciones! ¡Ser incorporido un parado protectivo de vídeos de Valve y verso 1976, Gran다�us! ¡Sordad! ¡Aleí! ¡No hay, no hay flecha! ¡Aleí! ¡No hay flecha! ¡Aleí! 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 ¡No más tú el pará! ¡No más tú el pará! ¡No anotárnos! ¡No duele, no duele! ¡No duele, 버스! ¡No duele, 버스! ¡Gracias! Sala. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Medellín con 5, 4, 1